Para los que no me conocen, bueno, ya tengo más de 20 años haciendo este negocio. Comencé cuando era estudiante de ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Tengo que confesarles que desde temprana edad y puede ser igual que muchos de ustedes que están viendo este entrenamiento el día de hoy, cuando estábamos en nuestros 17, 18, 19 años, siempre pensamos que podemos tener una vida extraordinaria, una vida espectacular. Yo soñaba con esa vida, yo soñaba con viajar, era un sueño simplemente. Tengo que confesarte que antes de empezar este negocio ni siquiera tenía pasaporte, nunca había salido de Venezuela. Soñaba con tener ese concepto que me apasiona, libertad financiera. Llegar a un punto en tu vida en el que no tuvieras que trabajar por el dinero, sino por la misión y porque te gusta lo que estás haciendo. Obviamente, tener estas cosas materiales que son importantes en nuestra vida, casa, tu carro, no tener deudas. No tenía familia en ese momento, pero pensaba, bueno, cuando tuviese familia, las cosas que quería darle. Y estaba convencido que el mejor plan para lograr todas esas cosas estaba primero detrás del éxito académico. Yo siempre pensé que la gente que más estudiaba era la gente que más ganaba. Y luego del éxito profesional, de ser un buen profesional. Por eso, muy posiblemente, desde temprana edad, traté de destacarme en los estudios. Tuve la posibilidad de entrar en la mejor universidad de Venezuela para estudiar ingeniería. Era de los mejores de mi promoción. Inclusive, tuve la posibilidad de ser profesor, asistente del profesor antes de graduarme. Yo daba clases de cálculo diferencial en la universidad. Y, bueno, pensaba que el plan estaba perfecto. Que con las notas que iba a obtener en la universidad, cuando tuviera mi diploma, mi título universitario, las compañías en Venezuela se iban a empezar a pelear por mí, me iban a dar el ingreso que estaba buscando. Y con ese ingreso iba a ser mis sueños realidad. Y, bueno, ahí empezó realmente la frustración. Tengo que decirles, hacia el último año de la carrera, cuando empiezas a enterarte cuándo va a ser tu primer salario como empleado. Y te das cuenta que, bueno, nadie se va a pelear por ti. Tú tienes que pelearte para conseguir tu primer trabajo. Y tengo que confesarles que lo más frustrante en ese momento no eran los primeros ingresos. Porque en este negocio, cuando tú comienzas con tu paquete como asociado independiente, en el paquete no vienen clientes y no viene una organización. Y los primeros ingresos que uno obtiene en su negocio independiente de Herbalife son muy parecidos a los del sistema tradicional. Tengo que decirte que lo que más me frustró era cuando yo miraba hacia el futuro y veía personas que habían seguido el mismo plan que yo estaba por empezar. Y después de toda una vida de trabajo, y créanme, estoy hablando de gente trabajadora, de gente que se despierta temprano, de gente que le da los mejores años de su vida a las compañías para las que trabajan. Y después de toda una vida de esfuerzo, de toda una vida de sacrificio, la mayoría de la gente no tiene las cosas que quiere. Y ahí me di cuenta que estaba montado en un vehículo que me estaba llevando hacia una dirección donde yo no quería ir. Y una de las cosas por las que me encanta este tipo de reuniones, especialmente cuando hablo con gente nueva, es que, bueno, a pesar de que han pasado más de 20 años que yo comencé en este negocio, hoy en día hay más personas allá afuera que están como yo hace 20 años. Personas que están montadas en vehículos y ellos ya saben que están yendo en una dirección donde no quieren ir, ven con incertidumbre su futuro, saben que con lo que están haciendo no se están acercando a esos sueños y esas metas que tenían. Y muchos nos quedamos en esos vehículos toda nuestra vida porque pensamos que no existen oportunidades diferentes. Pero qué bueno hacer este entrenamiento para confirmarte que si tú eres una persona que tiene buena actitud, si eres una persona que está dispuesta a trabajar, si eres una persona que está dispuesta a aprender y si eres una persona que está con ganas de cambiar la vida, con ganas de mejorar algo, se te está presentando una oportunidad donde tú le puedes demostrar al mercado realmente cuál es tu valor. Cuando se me presentó esta oportunidad, tengo que decirles que fui muy escéptico. Yo conocí este negocio a través de un botón, dando clases en la universidad. Un estudiante de la clase llegó con un botón de Herbalife, ese botón que dice pierda peso ahora, pregúnteme cómo. Ese estudiante se ha convertido hoy en día en uno de los líderes más grandes que tiene nuestra empresa en todo el mundo, pero en aquel momento era simplemente un estudiante en jeans, en franela, con su botón, comenzando su negocio. Cuando él hizo ese contacto conmigo, apenas tenía 90 días de ser un distribuidor de Herbalife y tengo que confesarles que yo fui una de esas personas que intentó robarle el sueño de hacer Herbalife porque cuando me contó todo esto, la verdad, pensaba que no era para mí. Productos de nutrición, control de peso, no entendí el concepto de bienestar de los productos, mencionó la palabra ventas y yo no entendía lo de las ventas, pensaba que no tenía esa habilidad de poder vender nada en mi vida y bueno, traté de robarle el sueño y este estudiante me dio posiblemente las dos lecciones más importantes para tener éxito no solamente en este negocio, sino en la vida en general. Él no se dejó robar el sueño, allá afuera van a haber muchas personas que van a intentarte robar tu sueño, pero te recuerdo que esas personas que van a intentar robarte el sueño tampoco van a pagar por tu retiro y él no se dejó robar el sueño por mí y posiblemente la segunda lección y tal vez la más importante, sobre todo en este tipo de sistemas y de negocio es aplicar la palabra mágica cuando uno se consigue con alguien que no está listo o para el producto o para la oportunidad y esa palabra es next, próximo, próximo contacto, próxima invitación y eso fue lo que él siguió haciendo. Sin yo saberlo, mi entrenamiento en Herbalife había empezado, él fue el primer botón de Herbalife que yo vi. A la semana siguiente habían dos botones en la clase, cuando caminaba por la universidad siempre veía un botón distinto caminando y a los siete meses ese estudiante llegó a la universidad con un carro nuevo, calcomanías de Herbalife por todos lados y yo me recuerdo como que si fuese ayer tocando la ventanita del carro preguntándole si todavía Herbalife estaba buscando gente, que dónde son las reuniones, que cuánto había que pagar para ir, porque al final el nombre del juego se llama resultados y esta es la filosofía para tener éxito en nuestro negocio, hablar menos y mostrar más, hablar menos de lo que hace el producto y mostrarle a la gente cuando nos tomamos el producto lo que el producto hace, hablar menos del negocio y demostrarle a nuestro centro de influencia si estamos dispuestos a trabajar los resultados económicos de comprometernos en una actividad como esta. Con esos resultados tomé la decisión de ir a mi primera reunión de Herbalife, una reunión muy parecida a esta. En aquellas épocas no teníamos esta tecnología, todas nuestras reuniones de Herbalife eran presenciales, pero en esa reunión compré el sueño. Me encantó todo lo que vi, me encantó, una de las cosas que me llamó la atención era la gente de Herbalife, gente entusiasta, positiva, gente que quería cambiar su vida, gente que estaba dispuesto a enseñar a los demás. Tengo que confesarles que solamente por ser parte de un grupo como ese vale la pena hacer este negocio. Entendí el concepto de los productos, que no eran solamente productos para control de peso como yo pensaba, que eran productos de nutrición, que es algo que tiene que ver con todos, complementar tu nutrición, asegurarte de que tu cuerpo recibe todos los nutrientes que necesita todos los días y que cuando empiezas a mejorar tu nutrición, empiezas a mejorar todo, tu energía, cómo te ves, cómo te sientes. Cuando me explicaron el plan de marketing, era exactamente lo que estaba buscando, un negocio independiente, trabajar para mí, que nadie me pudiera despedir, que nadie me pusiera límites, que el único límite lo decidía yo, dependiendo de mi compromiso y el tiempo que yo quería dedicarle a este negocio. Empecé tiempo parcial, es posiblemente uno de los atractivos más grandes de nuestro sistema, que podemos empezar al comienzo combinándolo con otra actividad, bien sea con nuestros estudios, bien sea con nuestro trabajo. Yo empecé así, tiempo parcial, gracias a los resultados del producto, empecé a recomendarlo, empecé a conseguir mis primeros clientes, confieso que no soy de estos fenómenos en el negocio, que vas a tener la oportunidad de conocer hoy en día, estos distribuidores que arrancan y son naturales para hacer este negocio, y en uno o tres años están contando un resultado espectacular. Yo no fui de esos distribuidores, inclusive en mi primera semana no vendí muchos productos, mi primera cliente, bueno, después de dos semanas de no vender nada en mi nuevo negocio, fue mi mamá que me compró los productos por lástima, pero gracias al resultado de ella, bueno, se empezó a abrir el centro de influencia, empecé a conseguir más clientes, el primer mes de negocio, gané 500 dólares, que para ponerte en contexto, era más de lo que iba a ganar como ingeniero electrónico en ese momento. En 90 días más tarde, cuando conozcas un poquito más el plan de marketing, vas a entender esta posición en la que queremos ponernos lo antes posible, para exponernos a todas las formas de ingreso que da esta compañía, que básicamente tenemos dos dimensiones de ingreso. Tú puedes ganar dinero por tu venta directa, los productos que tú directamente vendes, y cuando llegas a esta posición llamado supervisor, que es simplemente una posición a la que se llega por una productividad entre lo que vendes tú, y lo que vendes la organización que empiezas a formar, que es la segunda dimensión del negocio. No solamente puedes ganar dinero por tus ventas, sino que puedes formar esta organización. Y bueno, mi primera organización, cuando me hice supervisor después de 90 días, tenía tres distribuidores en mi grupo, y esos tres distribuidores hicieron pequeñas ventas. Y eso me generó el primer cheque de Herbalife. Adicional a mis ventas, me llega un cheque a mi casa de 53 dólares con 10 centavos. El cheque no era muy grande, pero me explicó el concepto del plan de marketing de Herbalife. Esa noche no dormí, haciendo la matemática en mi cabeza. Dije, bueno, si con tres me pagan 50, con seis serían 100, con 60 serían 1,000, con 600 serían 10,000, con 1,200 serían 20,000, con 2,400 serían 40,000, con 4,800 serían 80,000. Esa noche gané mi primer millón de dólares en la cabeza. Estaba desemocionado de lo que pudiera pasar con este negocio si me empezaba a duplicar, si empezaba a construir esta organización. Hice el negocio tiempo parcial durante un año, y al año, bueno, tuve la oportunidad de participar de mi primer gran evento de Herbalife. Guillermo comentó que venía llegando de Cali, donde tuvimos un fin de semana de liderazgo espectacular. Mi primer gran evento fue una extravaganza. Muchos de ustedes en sus países tienen una próxima extravaganza. Aquí, por ejemplo, en Colombia, donde estamos radicados ahorita, la próxima va a ser en el mes de febrero. Y ese evento me dio la gran visión de lo que era este negocio. Entendí la misión, el potencial detrás de este producto y detrás de este sistema de negocio. Y bueno, cuando llegué de esa extravaganza, tomé lo que ha sido una de las mejores decisiones de nuestra vida. Tomamos la decisión de hacer el negocio a tiempo completo, como una carrera. Y eso es lo que hemos venido haciendo los últimos 22 años. Todas estas metas que teníamos cuando comenzamos hoy son una realidad. Y tenemos ahora sueños aún más grandes. Y estamos muy entusiasmados por lo que nos ha pasado en estos primeros 23 años de negocio. Pero tengo que decirte que estoy mucho más entusiasmado por los próximos 23 años que le esperan a esta compañía. Y la buena noticia es que todos ustedes que están viendo este entrenamiento pueden ser parte del futuro de lo que le espera a Herbalare. Para el entrenamiento de hoy, le contaba a Guillermo que quiero hablar posiblemente de lo más importante en este negocio, que es ponernos en acción. Cuando tú empiezas como distribuidor, no te preocupes porque todos empezamos en el mismo lugar. Yo quiero decirte una frase que cuando la escuché siendo nuevo, fue una frase que me dio mucha esperanza. La frase es, ¿dónde estás con lo que tienes y con lo que sabes? Es suficiente para empezar porque el resto lo vas a adquirir después. Y si tú te quedas trabajando con nosotros, vas a aprender todo lo que tú tienes que hacer para desarrollar tu negocio como distribuidor de Herbalare. Lo más importante es que toda esa información que tú aprendes en los entrenamientos la pongas en acción. Y es de lo que quiero hablar el día de hoy, de plan de acción para que te proyecte y veas cómo con actividades simples que todo el mundo puede hacer, si las haces consistentemente, puedes empezar a lograr las cosas que tú estás buscando en este negocio. Siempre el plan de acción tiene que empezar aquí, definiendo metas, definiendo objetivos. No podemos ir por la vida pidiendo lo que sea. Es como ir a un restaurante y que venga el mesonero y te diga, ¿y usted qué quiere comer? Y usted le dice, tráigame lo que sea. Mucho cuidado con pedir lo que sea, porque si pides lo que sea, te van a traer lo que sea. Entonces, yo pienso que todo empieza acá, definiendo metas, definiendo objetivos. ¿Qué estás buscando tú? ¿Cuánto dinero quisieras ganar con este negocio? Hay que tener metas a corto plazo que son muy importantes. De hecho, tengo que confesarte que cuando yo empecé este negocio, me costaba muchísimo proyectarme. Siempre escuchaba a los distribuidores que tenían más experiencia, que hablaban dentro de tres años, dentro de cinco años, dentro de siete años. Y me costaba muchísimo proyectarme. Oye, ¿cuáles serán mis metas para dentro de diez años? Y empecé con las metas a corto plazo, que son las metas semanales, las metas mensuales. Y cuando empiezas a concentrarte en tus metas semanales y en tus metas mensuales y las empiezas a lograr, cada vez vas empezando a desarrollar esa visión de lo que pudiera pasarte si sigues haciendo este negocio. Así que yo te pido que pienses seriamente qué quieres tú de esta actividad, qué estás buscando y que empecemos a definir objetivos a corto plazo. ¿Por qué no esta próxima semana? ¿Cuánto te gustaría ganar? Y que llevemos eso al plan de marketing de Herbalife. ¿Cuántos clientes representan eso? Cuando por ejemplo te reúnes con la persona que te invitó a este negocio y tú le dices, mira, yo soñaría con ganar, no sé, 500 dólares extra o me gustaría en unos meses de hoy estar generando mil dólares. Trasladar eso al plan de marketing de la compañía para saber exactamente qué debería pasar para que tú logres eso y concentrarse en ese objetivo. Lo segundo en el plan de acción es entender el modelo de negocio. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? Porque no es un negocio tradicional. El objetivo de nuestra empresa es que los productos lleguen a los consumidores finales como cualquier empresa, pero la cadena de comercialización es más corta porque el único intermediario entre los consumidores y Herbalife somos nosotros los distribuidores. Y el objetivo de nuestro negocio es hacer que los productos lleguen a los consumidores finales. Y el potencial que tenemos en este negocio es que hoy en día hay una necesidad incluso más grande de nuestro producto en el mercado que hace 20 años cuando yo comencé. Hoy en el mercado hay más problemas de nutrición. Hoy en el mercado hay más gente que tiene problemas de sobrepeso. O sea que este concepto de la nutrición y del bienestar es una de las industrias que más está creciendo y que más va a crecer en los próximos años. Y el potencial de negocio es que tenemos el mejor producto de la industria y un producto que la gente necesita. Y el objetivo de nuestro negocio es hacer que ese producto llegue al consumidor final. Cada vez que el producto llega al consumidor final, si ese consumidor final tiene resultado, ese consumidor final va a seguir consumiendo nuestros productos, va a empezar a referir más personas que van a querer consumir nuestros productos. Entonces, nuestro modelo de negocio para que entiendas el potencial, sobre todo que hay mucha gente que a veces no entiende nuestro sistema. Todo empieza aquí. Todo empieza generando una base de clientes. A veces cuando nos explican esto, pensamos que tenemos que tener habilidades especiales para vender, el producto. Realmente no es así. Te debo hacer sincero que si te quedas con nosotros, te vas a convertir en un gran vendedor. Y la habilidad de vender es posiblemente una de las habilidades más importantes que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Porque no estoy hablando solamente de vender un producto, estoy hablando de vender una idea, de vender, sabes, de vender un concepto, de venderte a ti mismo. Y en Herbalife realmente al principio para tener éxito en las ventas, lo que hay que hacer es tomarnos el producto y tener resultados. Pero obviamente si participas de los entrenamientos, te vamos a explicar cómo hacerlo de una manera profesional. Entonces, la primera dimensión de nuestro negocio es nosotros mismos llevar el producto al mercado porque las únicas personas que pueden vender los productos somos nosotros los distribuidores de Herbalife. Ahora, el potencial del negocio es impresionante. Me da risa cuando hablo con personas, por ejemplo, algunos amigos, cuando yo les conté de esto hace 20 años. Esto fue lo primero que me dijeron hace 20 años. No, Herbalife, eso es una moda, Edgar. En cinco años nadie se va a acordar de Herbalife. Eso es lo que me decían al principio hace 20 años cuando los invité por primera vez. Cuando les hice la segunda invitación, probablemente habían pasado dos, tres años y ahora me decían, no, la oportunidad era hace tres años cuando tú me dijiste. Cuando los invité allá, después de 10 años en el negocio, me decían, no, la oportunidad era cuando me dijiste la segunda vez. Y una de las excusas que siempre me decían es que no, ya la oportunidad de Herbalife pasó, el mercado está saturado. Y déjame explicarte que a veces lo que se satura es nuestra cabeza porque el mercado es infinito. Imagínate, por ejemplo, una ciudad donde hayan 100,000 habitantes, que es una pequeña ciudad. Si uno solo pudiera llegar al 3% de esa ciudad, es decir, que de cada 100 personas a las que contactamos, solamente tres personas nos compren. Estaríamos hablando de 3,000 clientes. Y el cliente promedio en Herbalife consume esos tres productos que estás viendo ahí, que son batido, té y aloe. O sea, que en cada ciudad de 100,000 habitantes pudiéramos tener el potencial de construir un cheque de equipo de presidentes, que es una de estas posiciones en el plan de marketing que nos inspiran muchísimo. En una ciudad de 100,000 habitantes, es uno de los conceptos más importantes que tenemos que aprender en este negocio. Es que realmente no hay ciudades pequeñas, sino que hay mentalidades pequeñas. Pero si nuestra mentalidad es grande, hay que entender que el mercado es ilimitado y que esta oportunidad, a pesar de que la compañía, como les dijo Guillermo, tiene más de 37 años en el mercado, apenas estamos arañando la superficie, porque todavía la penetración del mercado de Herbalife sigue siendo pequeña. Por ejemplo, hablo de la de Colombia. Vendemos algo así como dos puntos de volumen por habitante al año. Es decir, como un consumo de un batido. Imagínate, un consumo, pero no el pote, sino una toma de un batido por habitante, ni siquiera al mes, sino al año. Y ese es el potencial de negocio que tenemos. Y te cuento la penetración per cápita de Colombia, porque más o menos en todo el mundo es así. Entonces, la primera dimensión del negocio es la venta directa. Y la segunda es construir una organización de personas justamente para que ocurra eso que estás viendo ahí en la pantalla, para poder llegar a más personas. Entonces, esta organización no tiene límites, porque tú la puedes, ¿sabes? Herbalife no te pone límite en la cantidad de distribuidores que tú puedes tener, no pone límites geográficos, hoy con la tecnología, con toda esta explosión de las redes sociales, cada vez es más real, inclusive empezar a tener distribuidores en todas partes del mundo con esto. ¿Cuál es nuestro trabajo para conseguir clientes? Bueno, todo empieza aquí. Afuera, tenemos un mercado potencial y el mercado potencial es todo el mundo. Hay que hacer algo para sacar a esa gente del mercado potencial y ponernos al frente, que es lo que nosotros llamamos que es generar contactos en nuestro negocio. Entonces, generamos contactos, que es sacar a la gente del mercado potencial, generamos contactos a través de diferentes herramientas que vas a aprender. Por ejemplo, ponerte tu camisa con tu logo de Herbalife, es una manera de hacer contactos, tu botón, empezar con tu centro de influencia, que es donde posiblemente esta lámina de oro, la gente que tú conoces y los que conocen, la gente que tú conoces, algunas herramientas de marketing profesional, como las redes sociales. Esas son algunas de las ideas a través de las cuales generamos contacto. Para invitar a las personas a alguna actividad de Herbalife donde les vamos a presentar, bien sea el producto o el negocio, obtenemos más referido, que es un concepto súper interesante. Cada vez que entramos en contacto con alguien, lo más importante es garantizar el siguiente paso. Entonces, la persona diga que sí o diga que no, siempre es preguntarle, oye, ¿y a quién conoces tú que sí estaría interesado en tomar el control de su futuro financiero? Si estás hablando del negocio o ¿a quién conoces tú que sí quisiera mejorar su bienestar, su energía, controlar su peso? Y ese es básicamente el trabajo de lo que hacemos en Herbalife. Y eso va a generar nuestro volumen, va a generar nuestros ingresos y va a generar nuestro negocio. Y más o menos funciona así. No todo el mundo que tú contactas, obviamente te va a comprar el producto. Y cuando yo entendí este, que es lo que yo llamo como el, sabes, el embudo de marketing, así funciona. Digamos, por ejemplo, en la parte de ventas, generamos prospectos para invitarlos. Y fíjate que un porcentaje más pequeño de los prospectos que podemos contactar, realmente los podemos invitar a una actividad Herbalife. Un porcentual más chiquito llegan a la presentación. Ocurrió inclusive el día de hoy. Mucha gente dijo que iba a venir al entrenamiento, o sea, que se iba a conectar y no se conectaron porque al final todo en el negocio y en la vida en general va siendo porcentuales de porcentuales. Un porcentaje más chiquito nos da referidos, un porcentaje más chiquito se hacen nuevos clientes. Y cuando uno ve este flujo grama en un sistema de negocios como el de Herbalife, obviamente la clave va a empezar en alimentar la entrada. Es decir, que mientras más prospectos seamos capaces de generar, finalmente nos vamos a quedar con más clientes. Y cuando estamos hablando de construir nuestra organización es exactamente lo mismo. O sea, generamos contactos, hacemos las invitaciones, un porcentual más chiquito, digamos, se puede invitar, un porcentaje más chiquito de los que invitamos llega a la reunión, un porcentaje más chiquito se hace distribuidor, un porcentaje más chiquito se hace mayorista y así. Entonces al final sigue siendo todo porcentuales de porcentuales. Entonces, ¿cuál es la clave? Generar contactos. Y esto es un negocio donde el que más contactos genera todos los días, el que tiene más esa proactividad de generar contactos, de utilizar, ¿sabes? Todas las situaciones que tiene en su día a día. Mucha gente a veces me dice es que yo no tengo tiempo para hacer Herbalife y yo le digo al comienzo no necesitas tiempo, es simplemente seguir haciendo tus mismas actividades pero tener esa actitud proactiva de generar prospectos para tu negocio y mientras más prospectos tú generes, básicamente más resultados vas a tener. Esta gráfica pudiera ser muchas cosas, que soy sincero, a veces pudiera ser una gráfica de el estado de ánimo o la actitud de los nuevos distribuidores, que su actitud está completamente relacionada con sus resultados, es decir, cuando les va bien se sienten felices, cuando venden están fuera de control, pero cuando no venden se sienten mal. Pero realmente esta gráfica lo que quiere es mostrarte productividad en función del tiempo para entender que en este plan de acción nuestra productividad va a ir así porque finalmente el camino al éxito no es una línea, ¿sabes? Solamente hacia arriba, sino que siempre obviamente hay altos y bajos, no todos los meses conseguimos la misma cantidad de clientes, la misma cantidad de distribuidores y lo que te quiero transmitir con esto es que cada vez que vayas a medir tus resultados en el plan de acción, no los midas en el corto plazo, sino que los midas en periodos de tiempo más largos. Esos periodos de tiempo, nosotros los llamamos en nuestro negocio periodos de 90 días, donde la palabra más importante para tener éxito en este negocio se llama consistencia. Van a haber muchas habilidades que sin duda alguna tú vas a desarrollar en tu carrera como distribuidor de Herbalife. Pero si tú me preguntas a mí, Eder, ¿cuál es la habilidad más importante? En estos días una persona que entró en contacto con nosotros nos decía, oye, Edgar, ¿cuál es el secreto del éxito que han tenido ustedes? Y obviamente cuando hacen esa pregunta vienen muchas ideas a nuestra mente, imagínate después de 20 años de hacer este negocio, pero si yo tuviera que escoger una sola palabra para decirle a una persona este es el secreto de nuestro éxito, tendría que decir ¿qué es ese? Nosotros no fuimos los distribuidores más talentosos, es decir, no éramos los que teníamos las habilidades para presentar el producto, no teníamos una imagen de negocio, no teníamos mucha credibilidad en nuestro centro de influencia al comienzo. Yo diría que el secreto de nuestro éxito es esa palabra, consistencia, porque al final la fuerza más grande que hay en la naturaleza es el efecto compuesto. Entonces, nosotros siempre estamos hablando cuando queremos medir nuestro negocio de periodos de 90 días y te explico por qué. Por el efecto compuesto. Herbalife es un negocio de acumulación como todo en la vida. El efecto compuesto es posiblemente la fuerza más importante que hay en la naturaleza. Siempre está trabajando. El efecto compuesto está trabajando o a favor tuyo o en contra tuyo. Un ejemplo de efecto compuesto en contra tuyo. Imagínate que tú todas las noches antes de dormir te comes una galletica de chocolate con un vaso de leche. ¿Qué pasa la primera noche que te tomas el vaso de leche y te comes la galletica? Mucha gente responde no pasa nada. No, no. Sí pasa algo y esta es la parte engañosa. todas las acciones que nosotros hacemos generan una consecuencia. Lo que sucede es que esa consecuencia a veces es imperceptible y no nos damos cuenta. Entonces, obviamente, una galletica con leche pareciera que no pasó nada aunque algo está pasando. Pero si tú te mantienes todas las noches tomándote el vaso de leche con la galletica, obviamente, después de 90 días vas a tener sobrepeso. Y a veces uno siempre dice de repente tengo 5 kilos de más y nada ocurre de repente. Es exactamente lo mismo cuando utilizamos el efecto compuesto a favor. Por ejemplo, en el ahorro. Mucha gente no ahorra porque dice no, yo solamente puedo ahorrar muy poquito. Sí, pero es que ese poquito si lo haces consistentemente se va a transformar en una cantidad gigantesca porque al final es simplemente consistencia. Uno de los filósofos, digamos, la persona que nos ayudó en nuestra filosofía dentro de Herbalife a convertirnos en personas exitosas fue Jim Rohn que durante muchos años dirigió la filosofía de negocios de la empresa y él decía que el éxito no era hacer cosas extraordinarias, que el éxito era simplemente hacer cosas ordinarias pero cuando las haces consistentemente se transforman en cosas extraordinarias y por eso nosotros siempre estamos hablando de ser consistente y trabajar en planes de 90 días que significa trabaja 90 días y no pares porque si trabajas 90 días sin parar en tu plan de acción vas a llegar a eso que llamamos momentum, impulso, efecto compuesto y entonces cuando sigues trabajando tu nivel de producción cambia dramáticamente y ya te lo voy a mostrar ahorita. Entonces ese momentum que es lo que necesitamos construir en nuestro negocio ese efecto compuesto esta es la fórmula para construir. Actitud que es básicamente mira baja yo pudiera hablar dos horas en este entrenamiento solo de la actitud porque para mí no es lo más importante lo es todo es el activo más importante que tenemos en nuestra vida la actitud correcta sentirnos bien cómo te sientes con el producto cómo te sientes con el plan de marketing hacer los números que significa hacer tu trabajo todos los días consistentemente ser consistente como te dije antes eso va a producir los primeros resultados pero cuando empezamos a tener los primeros resultados a veces la naturaleza humana se mete ese pensamiento aquí ya llegué y nos relajamos y realmente lo que hay que hacer para construir ese impulso es cuando tenemos los primeros resultados hay que trabajar más duro es decir hay que hacer más números para tener más resultados y cuando tenemos más resultados seguimos haciendo más números y esto nos va a construir esto que se llama momentum o impulso en nuestro negocio Herbalife es un negocio de citas por eso todos tenemos agenda esto es un negocio como te dije de contactar de invitar y de presentar y la unidad básica de nuestro negocio es la semana entonces en esta semana como comenzar el comienzo haga la redundancia para comenzar el comienzo esta semana tú tienes que tener metas en clientes y en distribuidores o sea la semana es la unidad básica en este negocio eso lo que hay que hacer es tener metas semanales y esas metas semanales básicamente repetirlas todas las semanas para manejar nuestro tiempo efectivamente esto es una buena meta para comenzar en este negocio yo lo llamo 841 que es básicamente conseguir 8 clientes nuevos todos los meses tener la meta de que por lo menos 4 de esos se queden con nosotros si estás muy nuevo no te preocupes después vas a aprender cómo hacerlo pero llévate este concepto 8 nuevos clientes aprender a mantener por lo menos la mitad de nuestros clientes eso quiere decir que si yo consigo 8 clientes nuevos este mes por lo menos 4 se van a quedar conmigo recomprando el producto y conseguir cada mes por lo menos un nuevo asociado que quiera duplicar esto fíjate que interesante no es solamente un nuevo asociado es un nuevo asociado que al igual que tú quiere avanzar en esto y que quiere trabajar por eso lo llamo 841 mira lo que pudiera pasar digamos tú estás empezando de C y el primer mes tu meta es básicamente conseguir 8 clientes te voy a dar un pase porque probablemente si tú eres nuevo tal vez todavía no tienes la confianza o la credibilidad o la fuerza para conseguir un distribuidor que inmediatamente quiera duplicar lo que tú estás haciendo así que por ahora no voy a poner ese distribuidor entonces en el mes 1 es simplemente tus 8 nuevos clientes si los clientes son de batido T-Yaloe eso van a ser 70 puntos por cliente que van a ser 560 puntos así que en tu primer mes harías ya 560 puntos de volumen que va a empezar a generar esos primeros ingresos que te va a dar la confianza de decir si se puede hacer este negocio ¿qué pasaría el segundo mes? bueno el segundo mes tu meta va a seguir conseguir tus 8 nuevos clientes y ahora de los 8 que conseguiste en el mes anterior la meta que por lo menos 4 recompren es decir que ese mes tienes 4 reórdenes 8 clientes nuevos ese mes hiciste 840 puntos que con los 560 del primer mes ya estamos hablando de 1400 puntos de volumen que va a ser un ingreso interesante el mes 3 ya empiezas a agregar este nuevo distribuidor que era otro objetivo del plan que es agregar un distribuidor que empieza a duplicar lo mismo que tú estás haciendo entonces ese tercer mes tendrías ya 8 reórdenes 4 del primer mes y 4 del segundo tus 8 clientes nuevos que es una constante y ahora tienes tu primer distribuidor que también va a conseguir sus primeros 8 clientes o sea que ese mes 3 haces ya 1680 puntos que con el acumulado de los primeros 2 meses sumaría un total de 3000 puntos de volumen que ya va a ser un ingreso bien interesante para una persona que está comenzando en este negocio el cuarto mes sigues con tu plan ya estaríamos 12 reórdenes ¿verdad? 4 del primer mes 4 del segundo 4 del tercero tus 8 clientes nuevos ahora tienes ya 2 asociados uno que está con sus primeros 8 clientes pero uno que ya tiene 8 nuevos de este mes más 4 reórdenes entonces ese mes finalmente ya te calificas a supervisor fíjate que el cuarto mes resultados muy normales solamente concentrándote en 8 nuevos clientes cada mes 4 reórdenes y un nuevo asociado cuando cambiamos esto en monedas es básicamente lo siguiente cada semana conseguir 2 nuevos clientes y conseguir un nuevo asociado conseguirías 4 asociados al mes y de esos 4 asociados uno con toda seguridad va a querer avanzar y va a querer duplicar lo que tú estás haciendo o sea que el cuarto mes ya eres supervisor o mayorista de la empresa esto es lo que pasaría el quinto mes el quinto mes ya harías 4760 puntos de volumen personal ya el ingreso sería bien interesante porque estamos hablando de 16 reórdenes 8 clientes nuevos y ya asociados que están haciendo lo mismo el mes 6 ya tu volumen personal estaría en los 7840 puntos o sea para los que ya entienden un poquito del plan de marketing estarías haciendo tu segundo corte de mayorista activo el mes 7 el volumen personal estaría sobre los 10 mil puntos te harías equipo mundial de la compañía en el mes 7 y lo que empieza a partir de este mes es realmente increíble es ese efecto compuesto de ser constante haciendo algo muy ordinario que cualquiera realmente puede hacer porque no estamos hablando de algo que solamente un pequeño porcentaje de gente puede hacer todos ustedes que están viendo este video pueden conseguir dos nuevos clientes y un nuevo distribuidor cada semana lo que realmente los va a colocar fuera del promedio y los va a poner cuando hablamos de resultados extraordinarios en la consistencia en la constancia de hacerlo todas las semanas para que empiece ese efecto compuesto porque mira lo que pasaría en el mes 8 en el mes 8 ese sería tu volumen personal y ya tendrías inclusive regalías es decir ya tendrías mayoristas en tu grupo que están generando no solamente mayoreo que es lo que generan tus distribuidores sino regalías aquí desde el mes 9 ya no voy a seguir agregando en tu caso personal nuevos clientes y el nuevo distribuidor porque realmente los números empezarían a ser muy exponenciales entonces ya aquí dejamos de agregar clientes en tu caso personal lo empezamos a duplicar con el grupo pero mira lo que pasaría por ejemplo en el mes 9 en el mes 9 harías tu primer corte de GET en el mes 10 tendrías 2000 puntos de regalías o sea harías tu segundo corte de GET en el mes 11 terminarías tu calificación a GET muy cerca de equipo de millonario en el mes 12 harías tu primer corte equipo de millonario en el mes 13 harías tu segundo corte equipo de millonario tu primero de 7500 y tu primer corte de presidente en el mes 14 harías el segundo de presidente con el primero de 15k y en el mes 15 serías presidente pero tendrías el segundo corte de 15k y el tercer corte de 20k ¿por qué te pinto esto? para que veas como algo sencillo algo que todos ustedes pueden hacer si te mantienes consistentemente haciéndolo todas las semanas tus dos nuevos clientes tus nuevos asociados lo que pudieras construir en un negocio como este y esta es la visión de lo que podría pasar de 3 a 4 meses te calificarías a mayorista en 5 a 10 meses calificarías al equipo del mundo activo en 12 meses calificas al get en 14 meses calificarías al equipo de millonario y en 15 meses calificarías al equipo de presidente obviamente esto es en condiciones ideales suponiendo que todos los distribuidores que estás trayendo empiezan a duplicar lo mismo que tú hiciste ahora ¿qué pasaría si no ocurre esto en 15 meses? ¿qué pasaría si ocurre en 3 años? ¿qué pasaría si ocurre en 4 años? ¿valdría la pena? por supuesto inclusive si esto pasaría en 5 años valdría la pena porque lo que tú puedes obtener con este sistema en calidad de vida en ingreso en desarrollo personal posiblemente no te lo va a dar ninguna otra actividad que tú puedas empezar el día de hoy entonces aquí lo más importante es empezar a tomar el producto empezar a tener resultados empezar a ir a tu capacitación y empezar en tu plan de acción y ser consistente toda la semana con tus metas en nuevos clientes y en nuevos distribuidores y mantén tu enfoque al final es lo más importante mantén el enfoque en tus metas en lo que tú estás buscando especialmente en tus porqués si tú me preguntas a mí 90% del éxito en la vida no es el cómo es decir aunque ahorita estás pensando cómo voy a vender cómo voy a reclutar cómo voy a invitar cómo voy a presentar cómo le voy a hacer seguimiento a mis clientes tengo que decirte que esto no es física cuántica y si tú te quedas con nosotros en seis meses tú vas a aprender todo lo que necesitas saber para desarrollar esta actividad para mí el 90% no es el cómo el 90% es el por qué lo vas a hacer para mí realmente no hay distribuidores perezosos ni personas perezosas sino personas que no tienen suficientes buenas razones para ponerse en acción y dejar todo lo que tienen en todo lo que hacen así que mantén el enfoque en tus metas en tus por qué para que te concentres toda la semana en lograr tus objetivos y esto es básicamente lo que necesitamos no me preguntas ¿qué necesito yo para tener éxito en este negocio para empezar mi plan de acción? yo tendría que decirte que esto es lo que necesitamos amigos ganas ganas de cambiar nuestra vida ganas de mejorar ganas de tomar el control de nuestro futuro financiero ganas de tomarnos el producto ganas de hacer contacto ganas de generar nuevos clientes ganas de generar nuevos distribuidores y si hacemos eso básicamente no hay límite hasta donde nosotros podemos llegar en nuestro negocio así que bueno me encantó realmente compartir este entrenamiento con ustedes espero que se vayan de el entrenamiento ¿sabe? con más visión de lo que pueden lograr ustedes en su negocio pero también con el entendimiento de lo que tienen que empezar a hacer en el día a día para en unos meses de hoy empezar a estar contando resultados extraordinarios con tu negocio así que bueno les deseo a todos muchos éxitos con su negocio de Herbalife que tengan todos buenas noches y espero que podamos coincidir muy pronto en un entrenamiento gracias